Bueno, el día de hoy cocinamos un delicioso pollo asado. Solamente le agregamos pimienta, le agregamos naranja agria, pimientita, miren, pollo asado tipo fritanga. Bueno, hicimos el pollo asado tipo fritanga, entonces, ahora hicimos, servimos el pollo, ahora vamos con el arrocito. El arrocito, ya estamos, le vamos a sacar este pedazo de cebolla por si al cliente no le gusta, miren, hasta hoy me queda este arrocito nuevamente, como decimos nosotros, acá voladito. Bueno, ahora vamos a servirle un poquito de frijoles fritos, pero los frijoles los vamos a servir en la tacita. También cocimos frijolitos el día de hoy, miren que delicioso están estos frijolitos nuevos, cociditos nicaragüenses. Entonces, nos vamos a servir en estos frijolitos fritos que están sopeaditos. Hay frijolitos fritos que quedan sopeaditos y hay frijolitos fritos, refritos, que quedan secos y bien frititos, deliciosos. Bueno, entonces, ahora acá le ponemos los frijoles. Ahora nos venimos por este lado. ¿Qué vamos a servir acá? Acá vamos a servir una deliciosa ensalada que hicimos de repollo con limón, miren. Hicimos bastante repollo con bastante tomate y limoncito. Entonces, ahora vamos a ponerlo acá. Aquí lo que nos faltó fue, podría ser un poquito de, podría ser un poquito de tajada o maduro, plátano maduro. Y ahí lo tenemos, miren. Miren, qué delicioso quedó este platillo nicaragüense. Este platillo lo pueden encontrar ustedes en las esquinas, en las noches, después de mediodía. Ya sacan las fritangas acá en Nicaragua. Está el pollito asado, está el plátano, carnita asada, plátano frito, asado, maduro, tajaditas. Y un sinfín, la comida nicaragüense es deliciosísima. Una de las cosas que más me gustó acá en Nicaragua. Bueno, entonces, ah, de fresco. Hicimos un fresco que se llama fresco de chicha. También nicaragüense. Aquí está el fresquito de chicha y vamos a servirlo.